¿Verdad? No Dale, güey A la madre, güey Bye, bye Era para que perdiéramos menos vida aquí, eh Ok, va Lo tienes, Pepe Ludes Casi tiro el especial 3, güey Casi tiro el golpe medio Me echo para atrás Vale, güey Vale, güey Overkill Vamos a ver si podemos conseguir las 15 cargas antes de que active el imparable A la bestia, ya no tenía el crítico, amigos Dale Dale, güey Aquí es donde vemos Nos vemos Vamos ¡Gracias! Pude haberme ahorrado ese último daño Yo puedo terminar al 100% Vamos a ver ¡Ah! Se fue el falter, amigos Creo que igual se muere No, no se murió Es que se fue el falter, amigos ¿Cómo se? Si mejor el azul y sale el 7, creo que estarás En serio ¿Te gusta mucho? ¡No! ¡Mi rotación, amigos! ¡Dios! Al Prowler para el rondador, pero Por el show, amigos ¡Vale! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo jugaron? Yo quería ver más yoga bonito La madre, wey No le voy a hacer daño Porque tiene resistencia física, men ¿Por qué tiró esa madre, men? Ahora sí ya está muerto Si no hubiera tirado su especial 1 Se moría en el primer especial 2 Se moría en el primer especial 2, amigos Pepe, no la cagues ¿Por qué? ¿Por qué? No le dejé la incineración La purificó, güey No me jodas Purificó la incineración, men No Se cagó, men Se cagó, güey Purificó la incineración Si no se moría en ese especial, güey Oye, está lagueado No le dejé la incineración, no le dejé la incineración ¿Qué? 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 Tuve que ir así con especial 3 amigos porque... Si no me iba a hacer daño las cargas de roca. Es que lo tienes que pedir, güey. ¿Qué? 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 Gracias.